Agua sagrada de la vida en Teciutlán Ya es una realidad el nuevo pozo de Bicentenario. Gracias a esto, se podrá cubrir la demanda del vital líquido y lograr en un tiempo la autonomía del agua potable. Se deben ofertar viviendas a obreros, así lo declaró el presidente municipal de Teciutlán, Carlos Péredo Grau. El gobierno municipal sostuvo una reunión con la Subsecretaría del Medio Ambiente y el delegado regional del Infonavit, esto con el objetivo de dar solución a diversas problemáticas y la falta de uniformidad de criterios de supervisiones hechas por el Infonavit en esta ciudad. Fue así que el gobierno municipal convocó a una reunión al delegado regional del Infonavit, Toni Curic Alam, para que escuchara a constructores y arquitectos y también para plantearle la necesidad de ampliar su oferta de vivienda para sectores como trabajadores de la industria de la maquila y el comercio, entre otros. De igual forma, se contó con la presencia de la Subsecretaría para la Gestión del Territorio y Desarrollo Urbano de la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, Norma Sandoval Gómez, para plantearle la necesidad de tener una asesoría integral para Teciutlán, en la idea de integrar el Plan de Desarrollo Urbano, proyectos ecoturísticos sustentables en la parte norte del municipio, a través de la construcción de 200 cabañas. Lamentablemente, falleció un joven que practicaba rappel en la Cascada de Puxtla. Un joven que trabajaba como guía de turistas, perdió la vida a la tarde de este lunes, tras sufrir una caída cuando realizaba prácticas de rappel en una cascada ubicada en los límites de los municipios de Yagnahuac y Tlatlauquitepec. Protección Civil de Tlatlauquitepec informó que a las 16.16 horas, un particular reportó que había ocurrido la caída de una persona en la Cascada de Puxtla, por lo que de inmediato se activaron dos unidades de emergencia y una ambulancia. Y sin embargo, la persona ya no presentaba signos vitales debido a las lesiones que sufrió en la caída. El oxiso fue identificado como Fabián Ávila, quien se dedicaba al ecoturismo y era activista de labores sociales. Descanse en paz. Promueven a jóvenes tesiotecos en el programa Diputado por un Día. Floricel González, secretaria general del Ayuntamiento de Teciutlán, tuvo una reunión con participantes del programa Diputado y Diputada por un Día, Puebla, realizado por el Instituto Poblano de la Juventud, siendo el Instituto Municipal de la Juventud de Teciutlán, quien llevará el día de hoy, 14 de marzo, a jóvenes de diferentes universidades y preparatorias del municipio para participar en el Estado de Puebla. Vamos a un corte y regresamos con más información. Plática Política, una producción de Visión Política y Social. Mesa de análisis. En el acontecer político de México y el mundo. Plática Política, una producción de Visión Política y Social. El ofrece huevo criollo 100% orgánico. El pariente. Desde Tepeycan, municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, producimos huevo criollo 100% orgánico. Nuestras gallinas son de libre pastoreo, alimentadas con maíz y hortalizas. Nuestro huevo criollo está enriquecido con omega 3 y vitamina D, los cuales ayudan a prevenir el colesterol y diabetes. Dale lo más saludable a tu familia con huevos criollos. El pariente. A continuación le presento los titulares de los diarios estatales más importantes. El Sol de Puebla, prevén división por nuevo sindicato Audi. Síntesis Puebla, Ayuntamiento de Puebla y Canadevi inauguraron viviendas gracias a estímulos fiscales. Diario Milenio, desaparecen 327 poblanos en los primeros dos meses del año. El Heraldo de Puebla, gabinete tiene experiencia política. Intolerancia, gobierno sujeta a revisión contratos con el Club Puebla. La Jornada de Oriente, reconoce Chidiac que hay una alianza entre el PRI y Morena. Diario Cambio, delincuencia le da un respiro a Puebla. Delitos bajaron 2.6% durante febrero. Hipócrita lector, Sergio Salomón. Cambios en el gabinete, lo que se requieren y los que no les guste. El Popular, ONGs, condenan a nivel nacional ataques contra periodistas poblanas. La Opinión, elige nuevo consejo universitario en la UAP. La Crónica de hoy, debes denunciar el acoso callejero. Diario Contra Réplica, temen fuga del I.N. al extranjero. 24 horas, el diario Sin Límites. Defiende Salomón, viraje en gabinete. Puntual, la modernización del transporte no se consolidará. Publímetro, defiende gobernador, designación de nuevos secretarios ante deudas y críticas. Exclusivas Puebla, apasionate por Atlixco 2023. Hasta aquí la información generada hasta el momento. Soy Divian Martínez, esto fue Cuenta Regresiva y usted está bien informado. No se vaya que ya regresamos con más información. Cuenta los acontestantes de la semana. Local, regional, estatal, nacional e internacional. Una producción de Visión Política y Social.